Hola, bienvenidos a nuestro curso de instrumentos LAB 101. En el video de hoy veremos la visualización de algunas operaciones matemáticas en la pantalla del osciloscopio. Los temas a tratar son operaciones matemáticas básicas, operaciones matemáticas complejas, eje de tiempo y eje de frecuencia y transformada rápida de Fourier. En el osciloscopio observamos una señal en el canal 1. En el canal 2 se observa la misma señal. Si hacemos suma en la pantalla, el número 2 que aparece aquí en la pantalla corresponde a la tierra o el ground del osciloscopio. Si cambio de el canal 2, si cambio la posición vertical, también cambia la posición donde está el número 2. Para hacer las operaciones matemáticas, vamos a función matemática, operaciones y definimos qué operaciones podemos hacer. Si observamos en detalle, las operaciones que se pueden hacer son la operación de resta, de producto o de suma. Las operaciones básicas son las operaciones de suma o de resta. Aquí sale una señal en rojo, si se alcanza a ver en la pantalla, ya que la señal amarilla o verde, según como la observen, y la señal azul son exactamente iguales, la resta de una en la otra debe dar cero, que es la señal que se observa en la pantalla, la que se enroja. Si cambio la operación a suma, se ve una señal el doble de la amplitud, porque estoy sumando dos señales exactamente iguales. Por último, una operación más compleja, que es la operación de producto, multiplico ambas señales, el canal 1 y el canal 2, lo que se va a ver, si se observa con detalle en la pantalla, es que la señal en rojo es el producto o la misma función al cuadrado. Que la escala de las dos señales, la amarilla y la azul, está en dos voltios por división, y la escala roja está en dos voltios por división, equivaldría a una amplitud de 4 voltios. Con eso se pueden hacer operaciones matemáticas en la pantalla del osciloscopio. Por otro lado, si apagamos el canal 2, aumentamos la frecuencia de la señal, y le queremos hacer la transformada de Fourier, o sea, no ver ya la señal en el eje tiempo, como es lo que solemos hacer en el osciloscopio, sino que queremos ver la señal en el eje de la frecuencia, presionando la tecla FFT, aparece una señal en la pantalla del osciloscopio, pero ya este eje es el eje de frecuencia, y la señal que es arriba, es la señal en el tiempo. Si cambiamos la escala, observamos como se está moviendo la componente en frecuencia de esta señal. En la misma señal, simplemente estoy cambiando la escala. Aquí estoy en la escala de 250 kHz, y la señal es de 50 kHz. Si cambio aquí la escala, o cambio aquí la escala, vemos el impulso. Una señal tiene una componente en tiempo, o se puede ver en tiempo, y como solo tiene una única frecuencia, se ve un único impulso en frecuencia. Si cambio la señal a una onda triángulo, como se puede ver aquí en la pantalla con más claridad, aparecen más impulsos en frecuencia, porque una onda triángulo es la composición de una suma de senos armónicas, o múltiplos enteros de la frecuencia. Si cambio a una onda cuadrada, se ven incluso más amplitud en los armónicos, y eso lo que nos indica es que una onda cuadrada es la suma de múltiples ondas sinusoidales. En resumen, los temas que hemos visto el día de hoy son, la configuración de operaciones matemáticas con el osciloscopio digital, la transformada rápida de Fourier o FFT, eje de tiempo y eje de frecuencia. Y hasta aquí nuestro video de visualización de algunas operaciones matemáticas en la pantalla del osciloscopio. Y hasta aquí va nuestra serie de videos de introducción al funcionamiento y manejo del osciloscopio. Muchas gracias por su atención.